¿Qué es el Shai? Bien, bien, gracias a Dios. Platícanos esta etapa de empresario, cantante, todo, le haces un poquito a este 2021. No, pues estamos, vi en un programa de televisión que había una compañía que usaba cosas naturales para lo que es la cruda, no nomás la cruda, no, para la gente que toma poco, toma mucho o no toma, o sea, tiene problemas del hígado, y ayudaba con cosas naturales, obviamente aquí en el EatBots usan muchas cosas naturales y ya empezamos a platicar, y no sé, nos dimos esa idea, agarramos a un, ¿cómo se dice? Un naturista, un químico y nos dice un laboratorio, la palabra. ¿Cómo se dice esta pastilla? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tan mágica es? Ayuda para, ¿cómo se dice? Sustituir y reemplazar todas las vitaminas después de tomar, y ayuda para GABA receptors, es que muchas de las palabras no las hacen en español, pero los receptores GABA son los que te afectan cuando tomas alcohol, entonces te ayuda para, pues, sustituir esas vitaminas cuando después de tomar, entonces te sientes mucho mejor, aparte tiene cosas naturales para levantar el ánimo, ¿no? También, perdón, ya sabes cuando, pues tú sabes, Shai, ¿no? Cuando anda uno crudón. Sí, yo sé que tú eres joven, pero no sé, ¿te gustaría sacar una tipo Viagra? ¿Una Viagra? Sí, estaría bien. A ver, señora. Sí, mira, este producto, este productón que es para el hígado y es para lanzar, esa es una multivitamina y le da mucha energía aún al hombre, porque es para el hígado, es un restaurador, este también le beneficiaría tanto a la mujer como al hombre. De hecho, después de tomarme nada, me levanto al 100, ¿eh? No, al canelo yo sí le doy los 12 ramos, el canelo es como 7 nomás. Ahora, ¿te unes a los artistas de empresarios que sacan productos? ¿Cómo te sientes también de eso, de que ya eres otro empresario dentro del mundo artístico? Bien, bien, yo creo que es algo, me gusta porque es algo natural, es algo que puede ayudarnos y este, pero es buena idea, eso es lo que me diste, ¿no? No, no vayas a pedir tanto porcentaje de... Por eso, siendo el día de la madre, el día de hoy, que no estás con tu mamá, sabemos de que tú eres bien apegado a ella, ¿cómo te sientes después, o sea, vas a llegar después de aquí con ella, lo vas a festejar, la vas a llevar? Sí, definitivamente, bueno, de aquí tengo que ir a grabar el siguiente sencillo, bueno, ya está, ya está todo hecho, nomás meter la voz y me voy a la Ciudad de México, entonces voy a estar ahí en la Ciudad de México, en todos los programas de televisión para promocionar el dinero, ven y va. Todo el mundo, todos los artistas están compartiendo cosas de su mamá cuando eran chiquillos, cuando les pegaban con la chancla, hay memorias tuyas que puedas compartir con tu mamá. No, pues lo que le agradezco a mi madre es que, de hecho la conoció la señora Carmen cuando fuimos a Israel, ¿no? Sí, es una señora muy disciplinada en lo que es, ¿no? Entonces ella fue la que, la que me inculcó pues a estar en todos los, en todos los concursos de canto, entonces ella me impulsó a mi carrera, entonces siempre, siempre se le agradece eso a ella. ¿Vos a dar un saludo desde aquí, Lorenzo? ¿Mande? A mi mami, a mi mami, ojalá, bueno, de hecho la voy a festejar, la voy a llevar ahí un trío, pero de música. ¡Aclara! ¡Aclara! Sí, sí, nada, sí, luego, sí, este, y nada, vamos a estar, vamos a cantar juntos, estar con ellos. ¿Qué piensas de que ahorita Angelita están pidiendo sancionarla porque no cantó muy bien el himno mexicano en la pelea del siglo? No, no sabía, no, yo llegamos a la pelea medio tarde y no, no pudimos ver, sí. ¿Qué más productos puede ser? ¿Tú qué crees, tú qué piensas? ¿Qué es lo que niña? Pues siempre... ¿7 años? No, mira, a mí me ha tocado cantar en estadios, no sé, la neta no sé ni qué rollo, ¿verdad? Pero voy a decir, me imagino que cantó excelente, pero a mí me ha tocado cantar en estadios y hay mucho rebote, hay muchísimo rebote y a veces los cinis, no sé qué pasó, pero me imagino que pues... Ella es una excelente cantante, yo siempre lo he dicho, ¿no? De los cantantes que están ahorita, yo creo que es la que va a trascender definitivamente los tiempos. ¿Después de este producto piensas sacar otros productos nuevos después de este? Sí, pues ya dijimos, le vamos a decir, la bala Caribe 50, le vamos a poner. ¿La bala LMS? La bala LMS. Oye, ¿Lorecho ya tienes a alguien con quien estás compartiendo? Sí, no, 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 no más. ¿Lorecho qué piensas de tener tú una serie como la Chiqui Lorenz serie que ahora en el precio de la fama se está siendo muy conocida? De hecho, ¿qué piensas tú de ello? Que se está sacando todo lo tuyo, o sea, cosas que van haciendo, todos tus fans, bueno, casi todos los... La gente que te sigue, sigue mucho la serie por ello porque es el lugar donde sale públicamente todo lo que haces, tu carrera y demás. O sea, que salga la round 2. Que salga la round 2 ahora como empresario, ¿no? Como empresario. Yo creo que, pues no sé, a lo mejor tienen que checar muchos datos que sean hechos, ¿no? Porque a veces muchos de chismes, hechos y todo eso, pero... Ya saben, de la vida personal no me está... No estoy queriendo alejar de ese rol y enfocarme en mi carrera y ahora los randos. Lorenzo, una pregunta. Un segundo.